¡Vamos! 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 ¡Vacate, vacate! ¡Vamos, vacate! ¡Vamos! Vamos a la cámara. Sí, que le ponen un poquito. 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 ¡Aplausos. 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 Aplausos. ¡Aplausos. 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 Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin autos, sin pájaros, sin flores, sin celulares o sin wifi! ¡Aplausos. En lo que nosotros se refiere, somos incapaces de imaginarnos un mundo sin fantasía, sin sueños, sin colores. ¡Aplausos.